saludos a toda mi gente de youtube y bienvenidos a mi canal que es tu canal también en esta ocasión como dice el tema vamos a instalarle una alarma a un carro viejito este micro us es un carro año 89 por ende no trae lo que son los cierres centrales así que vamos a comenzar poniéndole los cierres centrales son los motorcitos que van en cada puerta acá están los motorcitos vamos instalando paso a paso y vamos a instalar lo que es el interfaz el que hace que funcione el cierre central también le vamos a poner su alarma así que si quieren ver cómo se instala una alarma en un carro viejo como éste acompáñenme a instalarle la alarma y el cierre central a este vehículo viejo y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya terminamos de empotrar lo que es el motor. Miren, ahí está el motorcito. Aquí salen los cables. Ya esto va a subir y bajar con el motorcito. Ahorita con esta batería voy a probarlos. A ver si me quedó bien, si hace la función. Vea, con esta batería voy a sacar corriente de acá. Y voy a probar. Vamos a ver. Ahí supuestamente tendría que haber cerrado. Aquí va a abrir. Miren, abrió. Miren. Cerró. O sea, que quedó bien lo que es el primer motorcito, ¿verdad? Hoy vamos a armar nuevamente la puerta. Pero antes de armar. Vamos a pasar el cableado, ¿verdad? Este cableado es el que hace que trabaje esos motorcitos. No sé si este cableado me viene solo para dos o me viene para cuatro. No, miren, me viene solo para dos. En este caso lo vamos a pasar desde el otro lado y lo vamos a terminar conectando acá, miren. Para que desde allá le mande la señal y pueda abrir y cerrar. Bueno, aquí ya prácticamente pasé desde el otro lado el cable para poder conectar lo que es el motor. El motor tiene que ir por una parte donde no vaya a lastimar los cables de ese vidrio. El vidrio que baja no tiene que topar por cuestiones de seguridad. Y sería lo más abajo posible. Y aquí ya van conectados azul con azul. Y verde con verde. Por seguridad los vamos a encintar. Hacemos esto para que no les vaya a entrar agua y no se vayan a arruinar luego. Ya armamos esta puerta. Ya quedó listo. Ahí pasa el cable porque no tiene más donde pasar. Hoy vamos a continuar con la otra puerta, pero eso no lo vamos a sacar. Ya está ya quedó armada. Le vamos a poner el motor a la otra y de ahí comenzamos con las instalaciones. Esta es la otra puerta. Ya la tenemos armada con el motor y vamos a probar a ver si funciona, abre y cierra. Al ponerle una batería para solo probar, ¿verdad? La instalación no la saqué porque es igual, solo es montar, ahí no hay ciencia. Ahí abrió y ahí cerró. Vamos a afianzarle bien esta... Ah, estaba destrabado eso, por eso se lo trae, miren. Aquí tiene una cuñita, vamos a quitársela para que no se venga esta parte, pero como pudieron ver, ya abre y cierra este motor. Hay que armar aquí, vamos a conectar los cables, ya los tiré por acá. Acá es donde está, donde va a ir conectado el interfaz, justo con la alarma. Miren. Esto falta conectar. Bueno, aquí ya instalamos lo que son los dos motorcitos en las puertas. Aquí viene el cableado, donde vienen los dos motores. Hay que conectarle positivo y negativo, que van a ir conectados ahí donde se conecta la alarma. Y este cable café y este blanco van a ir conectados a los pulsos de la alarma para que abre y cierra. Eso lo vamos a dejar aquí quieto, vamos a comenzar a instalar la alarma. Lo primero que tenemos que hacer es poner pilotos y averiguar cuál es el que activa inición. Inición. Ya puse aquí la otra parte del probador en tierra y aquí puedo ir probando. Este es positivo directo, estos dos. Pero hay uno que cuando yo pongo pilotos enciende. Aquí está bien fácil, le he quitado la carcasa para que no nos cueste y veamos bien. Este negro grandote con cable blanco, me parece que este negro es el de inición. Pongo los pilotos, miren y enciende. Vean allá arriba. Allá arriba, ahí están encendidos los pilotos. Aquí los apago, aquí los enciendo, miren. Aquí los apago, aquí los enciendo. Voy a alumbrar la lámpara de prueba. La lámpara de prueba con este cable enciende y apaga, miren. Entonces este cable es de rastrearlo más abajito para poderlo partir y cortarlo para que el carro ya no arranque. Vaya, aquí tengo el carro encendido. Ya vimos ahí arriba que es el cable negro que ya ve esta rayita. Así que lo vamos a cortar, el carro se tiene que apagar. Y aquí es donde vamos a poner el relay de la alarma. Miren, el carro se apagó y al darle con la llave, no arranca. Vaya, aquí vamos a poner lo que es el relay. Y de un solo, aquí vamos a sacar lo que es corriente positiva para lo que es la interfaz y para lo que es la alarma. Ahí pelamos uno. Y aquí pelamos el otro cable. Bueno, hoy vamos con los cables. Vamos a agarrar todos los cables de la alarma. Vamos a agarrar lo que es el relay y el socket de relay. Unimos 30, que es el de abajo, y el 85. Esos los unimos. Y esos que hayamos unido, los vamos a unir al cable amarillo. El cable amarillo es el que activa inición. Este es el mazo de cables de la alarma. Pero en este caso, como la alarma no la puedo esconder mucho, no le voy a dar mucho cable. Así que lo vamos a cortar acá. Y oigan bien, el de inición, este amarillo, va a ir con el 30 y el 85. Y ese va a ir unido al de arriba, al que da corriente. Ya les voy a demostrar que da corriente. ¿Qué dice el probador? Miren, a este. Voy a quitar el piloto para que ya no me tire corriente. Y ese va a ir unido acá. Miren, qué fácil. Ese va a ir unido acá. 30, 85 y el amarillo. Y ahí aprovechando de un solo, vamos a encintar para ir avanzando. Que quede bien apretado. Vaya, el otro grueso que en este caso sería el 87. El 87 es el otro grueso. El 87 es el que está arriba del 30. El 87 iría como continuación. Le vamos a hacer un encintado, abriéndolo, abriéndolo así. Miren, no sé si ya logra ver en la cámara. Y de ahí se une primero un empalme y después el otro. Esto se hace para que no se vaya a zafar. Y de ahí se unen los dos. Y vamos a encintar. Vaya, queda uno suelto. Que este sería el 86. Estamos hablando de los pines del relay. Lo único que como aquí tenemos el socket, cada cable que voy agarrando les voy a ir diciendo donde voy a ir conectado. Vean. 30 y 85 van a ir con inyección. El 87 va a ir a continuación, que es el grueso. Y el último que queda, que es el 86, va a ir al anaranjado. ¿Por qué el anaranjado? Porque el anaranjado tira un pulso negativo. Y es el que activa el relay y hace que el carro se apague. Entonces, miren, aquí lo vamos a conectar. Estos cables son más delgados porque solo es un pulso débil que necesita. Pero igual lo vamos a encintar. Y ahí vamos a hacer la prueba y el carro va a arrancar. Espero me estén entendiendo. Me esté dando a explicar. Esto prácticamente así es casi para todos los carros. Vaya. Aquí ya están estos. Aquí está el mazo de cables. Antes de encintarlos, les voy a hacer la prueba. Miren. Acá está el relay. Aquí está la llave. Lo enciende. Al ponerle el relay, tiene que encender. Ahí dio pilotos. Y luego. Miren. Encendió. Pero si yo le quito el relay, se apaga. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este cuando él mande que el relay se separe, él no va a funcionar. O sea, se va a apagar. Vaya. Hoy vamos a continuar. Bueno. Hoy encintamos lo que es el relay. Y vamos a continuar con los demás cables de la alarma. Ahorita le hemos conectado el relay. Y le hemos conectado lo que es el cable que es de inición y el cable que es del corte, que es el anaranjado. Hoy vamos a continuar con el cable verde. El verde lo que hace es activar. Se activa, perdón. Cuando una puerta se abre. El sensor que tiene en la puerta, o sea, un pin. Él toca tierra y le manda la señal a la alarma. Entonces la alarma se activa. Entonces vamos a proceder a conectárselo ahorita. Vaya, miren. Aquí está el sensor de la puerta. Casi siempre están conectadas las dos puertas. Entonces vengo ahorita y le he hecho una pequeña incisión al cable del sensor. De ahí he puesto lo que es el probador. Lo he puesto en positivo. Una parte, este cable es positivo. Ese cable grueso. Ahí debe ir conectada la alarma. Y aquí donde le hice la pequeña incisión. Vamos a probar. Si enciende es porque está bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Espérense que me cuesta con una sola mano. Espérenme, espérenme. Tenganme un poquito de paciencia. Vaya, miren, encendió. Aquí lo presiono con la mano. Se apaga. Lo suelto. Se enciende. Entonces ahí viene conectado. Ah, bueno, vamos a probar la otra puerta. Yo sin soltar acá. Voy a abrir la otra puerta de allá. Abrir la otra puerta, por favor. Vaya, miren. Sin soltar yo de acá. Si encendió, cerrá. ¿Ves? Aquí ya solté yo. Entonces significa que ahí domina las dos puertas. Ahí va a ir conectado el verde. Cuando la puerta se abra, se va a activar la alarma. Entonces ahí va conectado el verde en puertas. Trabaja con un pulso negativo. Ya lo probamos. Ahorita lo voy a encintar. Lo voy a empalmar. Y continuamos con el siguiente cable. El verde ya estuvo. Ya lo dejamos donde les expliqué. Ahorita hay un negro con una raya blanca. No se ocupa. El gris tampoco. Eso es cuando hay que ponerle que ventana eléctrica o conectarlo al baúl. Ahorita está el negro. Que el negro lo vamos a poner en una parte que sea tierra. Todavía no lo voy a conectar. Está también el café. Este va para la sirena. No hemos puesto la sirena. El blanco va para la cortesía. Ya lo vamos a instalar. Y ahorita me dispongo a poner el positivo. Que va a ir donde teníamos el chuchito. Le voy a demostrar que ese es positivo. Y que ahí tiene que ir. Miren. Ahí va. Entonces ahí lleva su fusible por cualquier inconveniente. Tiene que ir bien amarrado este positivo. Acá en este cable. Así que ahorita lo vamos a insertar acá. Y de ahí vamos a incintarlo bien. Aquí bien empalmado. Y de ahí probamos a ver si pasa el positivo. Y miren efectivamente si pasa. Bueno. Hoy vamos a ir con cortesía. Que es este blanco. Vamos a buscar cortesía en este ramal. Y ahí tenemos que ponerlo. Para conectar el cable blanco de la alarma. Que es el otro que trae un fusible. Trae un fusible porque ahí se manipula corriente. Cuando encendemos cortesía. Cortesía es el primer paso. Que le damos a esta palanquita. Y enciende el tablero. Y enciende las luces de adelante. Vaya esas vienen en este mazo. Aquí tendríamos que ver como cual es. Pero tiene que ser uno verde. Así que. Vamos a probarlo con. Con una cuchillita. Pongo la cuchilla. En el probador. Para que me haga más fácil. Exactamente no sé cuál es. Pero por aquí está. Tiene que ser un verde. Aquí hay un rojo. Un blanco. Un azul. Dos verdes. Uno de estos verdes. Tiene que ser. Y me imagino que es el más grueso. Miren. No encendió. Este tendría que ser. Vamos a ver. Si miren. No sé si logran ver. Que encendió. Enciende. Y al apagar cortesía. Ya no va a encender. Miren. Ya no encendió. Pero ya vimos que es este. Entonces a este le hacemos una pequeña incisión. Con lo que es el probador. Perdón. Con lo que es la tenacita. Uy. Lastimosamente lo corté. Pero. Este es. Donde va a ir conectado. Ese cable blanco. Así que voy a procurar encintarlo ahorita. Lastimosamente ya me agarró la noche. Pero. El negro. El tierra. De este macito. Y este otro negro. Es de el interfaz. Ya comienzo a conectar al interfaz. El interfaz. El cable negativo. Lo voy a unir. Con el de la alarma. Y lo voy a conectar. A tierra. A una. A un cable que está bien adentro. Quizás no se lo voy a poder mostrar. Pero. A ese cable. Que está bien adentro. Ahí lo voy a conectar. Porque este carro casi no tiene. Tiene. Casi no tiene. Pernos para empernar tierra. Pero ese cable. Está bastante lejos. Pero está bastante bueno. Para poner tierra. Vaya. Hoy solo falta conectar. El positivo. De. El interfaz. Ese positivo. Miren. Viene hasta acá. Lo vamos a conectar aquí mismo. Donde está conectada. La alarma. Donde está conectado. El positivo. De la alarma. Para que podamos. Ya. Encintar. Acá. Ya. Los unimos. Hoy vamos a comenzar. A encintar todo. Lo que va quedando. Lo único. Es conectar. La. Sirena. Que por cierto. No le hemos puesto. Pero solo eso nos hace falta. Encintamos bien. Unimos como estaba. Para que quede ordenado. Y que no se vea feo. El cablerío suelto. Vemos. Hoy que ya. El cable. El interfaz. Tiene conectado. Los motores. Positivo. Y negativo. Venimos. Y le vamos a poner. Lo que es. El. El cerebro. O sea. El interfaz. Y aquí. En este blanco. Y en este. Café. Va a ir. Instalado. Lo que es. Los cables. Que vengan de la alarma. Al presionar. Uno de estos. Va a abrir. Al presionar. Uno de estos. Va a cerrar. Vamos a hacerlo. Con el probador. El probador. Ponemos a tierra. Tocamos. Uno de los lados. Abre. Cierra. Veamos. Este. Vamos a tomar. Uno de los. De los. De las puertas. Y miren. Allí. Cerró. Creo yo. Porque no logro ver. Ah no. Ahí cerró. Aquí abrió. Miren. Y estoy tocando. Estos dos. Estos dos. Miren. Que son de la interfaz. Ahí. Al tocar el blanco. Abrió. Al tocar el café. Perdón. Al tocar el café. Abrió. Y al tocar el blanco. Lo cerró. Entonces. Ahí vamos a conectar. Lo que es. Este conectorcito. Que va. Hacia la alarma. Miren. Este conector. Ahí ver. Conectado este. El azul. Abre. El azul. Va a ir en el cafecito. Estos son los pulsos. Que la alarma. Va a mandar. Para abrir. Y para cerrar. Miren. Entonces. Aquí. Empalmamos. En el café. El azul. Que estos van. A la alarma. No son los. Y es un conector aparte. Porque. Este nudo. También tiene un azul. Y un verde. Pero esos no son para eso. No se vayan a equivocar. El blanco. Cierra. Entonces. El blanco. Va a ir en el verde. De ahí lo vamos a encintar. Vaya. La sirena. La acabo de poner. Acá. Miren. Debajo. De el carro. Porque este carro. No tiene otra parte. Y la levanté. Para que no le mete el agua. En ese perno. Va conectado. Lo que es tierra. Y ese cable rojo. Va a salir. Allá afuera. Y. Ahí le he puesto. Un cable. No se si logran ver. Un cable azulito. Porque no alcanzaba a llegar. Y ese cable azul. Va a llegar. Al mazo de allá arriba. Para que. Conectemos la sirena. Para que suene. Y el positivo. Lo hice llegar. Con este cable. Hasta aquí. Ya le voy a hacer sonar. Aquí. En este manojo. Hay positivo. Aquí lo pongo. Para probar. Oigan. Ahí está conectada. La sirena. Tierra. A tierra. El carro. Positivo. Lo vamos a conectar. A este café. Que viene de este manojo. Miren. A este café. Y. Ya está conectada. Lo que es la. La sirena. Con ese. Con ese cable azul. Traje. Positivo. Hasta este cafecito. De ahí. Encintamos. Ahí van a disculpar. Que me agarró la noche. Pero. Comece tarde. No pude venir más temprano. Hacer esto. Vaya. Ahorita. Vamos a poner. Lo que es. El. El foquito. Esto lo vamos a poner. Aquí atrás. Vamos a pasar los cables. Por aquí atrás. Que lleguen. Hacia donde va a estar la alarma. Y aquí está. Sencillito. Vaya. El foquito. Ha quedado acá. Ha pasado por detrás de esto. Y va. Viene a salir acá. Para poder conectarse. Miren. Vaya. Ya está solo de conectar el módulo. Conectar el sensor de golpe. Y. A ponerla a sonar. Pero. Antes de eso. Le vamos a configurar los jumper. Para que. Esta quede. Funcionando. Con todas las funciones. Con. Que se cierren las puertas. Cada vez que. Cada vez que. Que ponemos la llave. Que haga el antisecuestro. Tiene que ir. El primero. Sin jumper. El segundo. Con jumper. Esa es la configuración. De la delta. Vamos a poner el jumper. Sin jumper. Con jumper. Sin jumper. Y los últimos dos. Con jumper. Vaya. Hoy vamos a comenzar. A conectarlo. Primero. Voy a conectar. Lo que es. El foquito. Que es. El conector rojo. Después voy a conectar. El azul. Que es. El del. Botón programable. El switch palet. El que ve escondido. Después. Después le voy a conectar. El de. El sensor de golpe. Este es el del sensor de golpe. Que no se lo he conectado. En el otro extremo. Ya lo voy a conectar. Porque. Quiero que esté puesta. Primero. Y. De último. Va. El. Del interfaz. Este es el que le va a mandar. Sony. Le va a mandar los pulsos. Para que abra. Y cierre la puerta. Miren. Y de último. Le vamos a conectar. El principal. Hay que conectarlo bien. Que me vaya a zafar. Ahí está. Bien conectado. Hoy. Tomamos el control. Y vamos a ver. Si funciona. Vaya. No funciona. Miren. Aquí lo que hay que hacer es. Programar el control. Como programamos el control. Tenemos presionado. Lo que es. El switch valet. Le damos. A la llave. Uno. Dos. Tres. Ahí sonó. Miren. Al sonar. Se le da. Candadito cerrado. Ahí ya lo programó. Como ya se programó el control. Quitamos pilotos. Y hoy. Probamos. Ahí está. Miren. Cerramos. Abrimos. Y ya está funcionando. Pero para terminar de armar. Miren allá. Está. Incluso está. El. 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 El foquito. Miren. Está intermitente. Ahorita. Vamos a poner. Pilotos. Vean. Ahí está puesto pilotos. Está puesto pilotos. Y. Tenemos presionado. Lo que es. El. Botoncito. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Esto es para ponerla en descanso. Poder armar. Y ya después. Utilizarla. Vaya. Ahí ya está en descanso. Miren. El pilotito. Quedó directo. Hoy nos hace falta también. Conectar en otro extremo. Lo que es. El. Sensor de golpe. Aquí lo tenemos. Lo conectamos. Miren. Ya encendió también. Vaya. Hoy lo vamos a programar. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está todo el tope máximo. De. De cuando lo tocan. Él da un aviso. Pero le vamos a bajar a la mitad. Aquí está. Aquí está el otro. Este es cuando ya está. Llorando del todo. Lo bajamos también. A la mitad. Y ahí lo dejamos. Ya listo. Hoy voy a ordenar. Todo en su lugar. Para que ya quede armado. Bueno. Logramos conectar la interfaz. Logramos conectar la alarma. Espero. Haya sido explícito. A veces pienso que no explico bien. Cualquier duda. Y me pueden preguntar. Yo se las contesto con mucho gusto. Pero la alarma ya quedó funcionando. Ya armamos. Como pueden ver. Acá. Miren. Ya está armado. Aquí ya está. Incluso está escondido. Lo que es. El. El. El botón. Valet. Hoy vamos a hacer una prueba. Esto tarda un poquito. Esta. Oiga. Hecho llave el solo. Miren. Hecho llave el solo. Se logra ver el pin. De cerrado. Miren. Hecho llave el solo. O sea. Eso. Con los jumpers. Logramos hacer eso. Hoy vamos a abrir. Abrimos. Y lo vamos a encender. Pero no voy a presionar. El botón que esté escondido. Sino que vamos a esperar. Que el solo se active. En esta alarma. Da tiempo. Y dicen que. El manual que es por seguridad. O sea. Porque si se activa rapidito. En lo que el ladrón se lo ha llevado. Rápido va a venir a. A reclamar el ladrón. De que ya se le activa. En cambio. Si logra avanzar un poco. Hay tiempo. De hacer algo. Entonces. Tarda un poquito. Pero lo vamos a dejar. Que él se active. Y que se apague. Cuando pasa eso. Solo se presiona. El botón. Pero. Se lo estoy haciendo. Para que vean. Que quedó bien. En cuanto a los seguros de puerta. Y. A la alarma. Corté un poquito el video. Para que no sintieran muy largo el trayecto. A que se activara. Pero. Ya está por activarse. Este. Cuando. Van a marcha. Y se le active. No tengan temor. Se activa. Comienza a sonar. Presiona en el botón. Y. Quedó bastante bien. Los seguros. Abren perfectamente. Lastimosamente. Se hizo noche. Pero. Quedó bastante bien. Hoy. Ya se activó la alarma. Comienza a estallar las luces. De cortesía. El tablero. Y el sonido. De repente. Queda. Apagada totalmente. Se apagó. Y llora más fuerte. Ahí viene uno. Y presiona el botón. Que no se les voy a enseñar. Dónde está. Y. Fácilmente. Lo volvemos a encender. Entonces. La alarma. Quedó bien. Y. Cuando. Nos bajamos. Y se nos olvida. Echar llave. El solo. Echa llave. Y. Si no. Pues con el controlito. Bueno. Espero el video. Les haya servido. De la instalación. De esta alarma. Si tuve algunos errores. Pues disculpen. Estamos listos para corregirlos. Nos vemos en la próxima. Se despide de ustedes. Horse Caballito. Cos de Geo. Cos de Geo. Y. Objetivo.